Va saliendo pariente, malaya la pizza con salsa tomada inversa Ay 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 que está buena esta receta pariente, bien A donde voy que no sepan que soy un guaso chileno A donde voy me conocen igual que el pingo en el pelo No me hace falta la sombra con mi sombrerito anón Debajo del lecho el ojo a voltear un corazón No sé si es por lo bañoso, no sé si es por lo aniñado No sé si es por lo ranguso o bien por lo enamorado Lo que sé es que a donde voy, donde voy Igual que el pingo en el pelo Yo no sé en qué me conocen que soy, que soy un guaso chileno Yo no sé en qué me conocen que soy, que soy un guaso chileno